Amigos de Once, qué gusto saludarlos desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Llegó la madrugada de este lunes Chivas después de sostener una mini gira de partidos amistosos en Estados Unidos ante Pachuca y ante León. A su llegada habló Javier Eduardo López sobre el tema de la renovación de su contrato con el equipo y también el director deportivo Mariano Varela, quien también habló en este sentido, renovaciones de contratos de jugadores como Chofis López, de Yair Pereira y también posibles llegadas de jugadores al equipo. Eso es lo que dijeron. Bueno, no me gusta adelantarme después, pero esta semana por ahí ya quedamos en algo y esperemos que en el año día ya se va a resolver. Obviamente no por ahí, no nomás era mi tema de mi contrato, sino que también hay que ver otros lados y bueno, lo importante ya es que, primero Dios, ya esta semana arreglamos algo y se viene algo nuevo. Ya los tengo más de un mes y he estado planeando y junto con, repito, con Amaury, con José Luis y Pepe y su cuarto técnico de las posibles posiciones. Hoy es normal, hay muchos rumores, hablan de gente que viene, pero hasta el final, como saben, son rumores. Ya cuando sea algo oficial se los vamos a hacer llegar a ustedes. Las Chivas tomarán descanso este lunes y el martes retoman los entrenamientos, ya pensando en Tigre, su rival, de la fecha 17 del torneo. Este es el reporte, un saludo.